La galleta de jengibre Lo que simboliza es una personidad Las preferencias sexuales son básicamente los grupos de personas O los tipos de personas a las que te puedes sentir atraído Y querer formar una relación romántica O tener una relación sexual Dependiendo de lo que tú quieras tener con esta persona También tiene mucho que ver yo creo que las atracciones Con los lazos emocionales que podemos hacer con ciertas personas o no Entonces ya la expresión de género Tiene que ver más con cómo te vistes Cómo decides mostrar cómo te sientes más cómodo Las palabras que usas para nombrarte a ti mismo El tipo de pelo que llevas Los colores que a veces usas o no usas Con la intención de marcar el género o no marcarlo Y ya la identidad creo que es algo que venimos construyendo desde bien pequeños Nos construimos esa identidad a través de las experiencias y las personas con las que nos relacionamos Y puede que asumamos características más relacionadas a un género o al otro O de todas Y a partir de eso Nos empezamos a sentir más cómodos siendo nombradas de cierta forma O siendo nombradas como personas masculinas Como personas femeninas O como personas que se balancean un aspecto Es una parte de un todo Pero son aspectos totalmente distintos e independientes